11. Su Nahual o regente es Yohualtecutli, señor de la noche. Su ave preciosa es el loro. El 11 representa nuestra dimensión subconsciente, los sueños, pasiones e instintos. Su influencia es neutral, no afecta los aspectos positivos y negativos del signo, pero lo protege contra el mal. Su consejo es atender y no dejarse llevar por la imaginación. El signo de lluvia es el decimonoveno de la veintena. Su Nahual o regente es Mosawani, el ayunador. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. El signo de lluvia representa la sensibilidad, el placer sensorial y la alegría. La renovación de las cosas y la fructificación de los esfuerzos. Nos recuerda que todo tiene su tiempo y que antes de obtener fruto hay que regar la planta. En nuestra historia personal, la lluvia simboliza los hijos físicos y espirituales que hemos tenido. Los días en que rige lluvia son excelentes para dedicarse a la pareja y los asuntos sentimentales y de familia. Los nacidos en este signo son sensibles, profundos y atractivos, con un gran impacto sobre los demás y facilidad para establecer relaciones. Son valientes y energéticos, alegres y de mente ágil. Como la lluvia, son capaces de fecundar y nutrir sus proyectos. También tienen una tendencia a las ciencias y el ocultismo. En el aspecto negativo, la salud física y mental de lluvia es frágil. Si no controla sus impulsos, puede volverse presumido, chismoso, envidioso, deshonesto, cínico o burlón. Llegando a herir de palabra a los demás. Consejo Tolteca Conténtate con lo que tienes y busca tus propios recursos. Concéntrate en tus propios asuntos y no desees el bien ajeno. No te embanescas de tus realizaciones ni te descuides. Disfruta tus sentidos y cuida tu salud.